Sol FM Córdoba 94.4 La noche sonámula, con el Caifa, la voz que te acompaña. I've seen the sun lay down in them flatless trees, many times, and it seems awful peaceful in there. Pues esta música de Tony Starker nos va a servir de cama para felicitar a la gente que durante el final de la semana recién acabada y esta semana cumplen años. Felicitamos pues a Juanlu Palomino Soler. Parece que fue ayer cuando lo estábamos bautizando y ya el tío es mayor que yo. Repito, Juanlu Palomino Soler cumplió años el pasado viernes. Ayer domingo de Ramos cumplía años un tío muy chulo, el cantante córdoba es David Blue. Hoy lunes cumple años ese gran artista dibujante muy caricato. También cumple años la poeta de la línea de la Concepción en Cádiz, Nuria González Carrillo. También cumple años Luisa Leblanc. Mañana martes 27 cumple años el hijo de mi compañero, de mi amigo de toda la vida. Creo que es el primer amigo que tuve. Cumple años Francisco Javier Salido Machado. También cumple años una chica también compañera, amiga de toda la vida. Ana Romero de Cosa. También cumple años la preciosa gallega, amiga Sonia del Arco Gallardo. También la poeta Rocío Viedma. El miércoles 28 de marzo cumple años Eugenia Plaza Martínez. Y también cumple cuatro añitos todo un personaje. Caifa Junior, mi nieto Luis. Y el jueves 29, dos personajes. La escritora, la poeta Isabel Cote. Y mi tercera hija, Alba. A todos y todas, feliz edades, feliz vida, en definitiva, facilidades. Esto no es gratis. Espero que alguna se deje caer con alguna cervecita. ¿Alguna o alguno? Lo dicho, felicidades para todos, todas. Lo dicho, felicidades para todos, todas. Es una producción de Caputo Audio Design.